La gente de YouTube, me llamo Shelly, estamos en mi cama, no se ve tanto bien pero la paré Y les quería decir que también hay un juego que se llama ReIncreible, se puede comprar, que tienen sus suscriptores Yo lo tengo también, puedes encontrar en el país, las soluciones de hoy, ahora chao